Hola, ¿qué tal amigos? De nueva cuenta Yadira Payán. En esta ocasión les quiero platicar dónde pueden ver el listado de proveedores donde ustedes pueden canjear su vale de ecotecnologías. En los dos videos anteriores les platicaba dónde podían descargar el vale y les platicaba qué era el vale de ecotecnologías y cómo funcionaba. En esta ocasión vengo a decirles cómo pueden conocer el listado de proveedores autorizado por Infonavit. ¿Ok? Pues bien, en la página de Infonavit, en el portal de Infonavit, justo arribita de donde dice mi cuenta Infonavit, arribita viene proveedores externos. Ustedes le van a dar clic a esa pestañita y en esa pestañita se van a ver los diferentes tipos de proveedores que existan. Ustedes van a darle clic a proveedores de ecotecnologías. Les va a desplegar otra pantalla y en esa pantalla se van a ir hasta el final donde dice consulta aquí. Es un botoncito rojo muy llamativo, no hay pierde. Le dan consulta aquí y en automático les va a desplegar otro menú donde ustedes van a poder elegir su estado. Eligen su estado y les va a poner todo el listado de todas las empresas que se encuentran registradas con Infonavit para que puedan hacer este cambio. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque en ese listado solo les de el listado por estado. Entonces hay que revisar cuáles son de ese listado las empresas que se encuentran en el municipio en el que tú te encuentras para que de ellas puedas elegir cuál te queda más cerca, puedas elegir cuál es el que ya conoces o le has comprado en otra ocasión. El Infonavit también a estos proveedores los califica. Al igual que a los notarios, a ellos les pone una calificación que tiene que ver también en base a el servicio que otorgan. Entonces también se pueden basar en eso. A mayor calificación significa que es un mejor servicio. Muy bien. Espero que este video también les haya sido de utilidad. Es importante que lean esa última página. Para mí me parece muy, muy importante porque en ella te dice también que una parte de ese vale, y que yo no lo había platicado en los otros videos, que una parte de ese vale, lo puedes usar para el flete o la instalación, pero que sí, por los materiales de tu vivienda o del tipo de instalación que se va a hacer no es suficiente, tú tendrás que pagar la diferencia por esta instalación. ¿Ok? Es importante que este tipo de situaciones las platicas con el proveedor. Ellos siempre tienen la mejor disposición de ayudar, me consta. Alguna vez utilicé yo el mío. Entonces, por eso les digo, vayan y siéntense, quizá no con el primer proveedor. Quizá a mí en lo personal me gusta hacer tres cotizaciones. Es decir, ¿con quién me siento más a gusto dentro de estos proveedores? ¿Quiénes tienen qué implementos, de qué calidad, de qué marca, etcétera, etcétera? ¿Ok? Ellos les darán esa atención como si fueras un comprador común y corriente, porque finalmente ese vale es tu cheque en blanco para comprarles a ellos. Es importante que sepan también, a mí me pasó, que los proveedores de ecotecnologías de pronto están enterados cuando tú ya dispones de este vale y te llaman para decirte que fueron asignados para con ellos. Eso es mentira, ¿ok? El Infonavit no te asigna un proveedor de ecotecnología. Tú lo eliges de la misma forma en que tú eliges el notario con el que quieres que se realice la operación. ¿Ok? Entonces, si uno de estos proveedores te llama y te hace sentir incómoda o no te brinda la confianza, puedes reportarlo directamente con Infonavit. ¿Ok? Estas prácticas no están permitidas, no son cómodas. Mi recomendación es tú elige, elige a tu proveedor, elige a tres, visítalos a los tres, platícales a los tres cuál es tu idea de instalar las ecotecnologías que te brindó Infonavit. No te sientas presionado. Tú, vale, es tuyo y es un cheque al blanco. Todos ellos lo quieren, ¿ok? Entonces, hazlo con quien te sientas más cómodo. Muy bien, espero que este video también haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, igualmente pueden anotármelo en los comentarios y con mucho gusto las responderé. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.